En 1899, el salvaje oeste estaba llegando a su fin. La era de los pistoleros y los forajidos era casi un mito. Así nos presentaba Rockstar su nueva obra hace apenas 6 meses. Lo que no sabíamos es lo que realmente nos habían preparado. Hoy hablaremos de Red Dead Redemption 2, uno de los títulos más esperados de este año. Para hablar del nuevo juego de Rockstar hay una palabra que resume muy bien toda la experiencia. Detalles. Vayamos a donde vayamos, miremos por donde miremos, todo está lleno de detalles puestos intencionados. Adicionalmente, para cautivarte y que te apetezca ver más y más. Esta obra está llena de buenos detalles, aunque también tiene puntos negativos. Vamos a repasarlos en su mayoría, porque si repasamos todos, tardaríamos horas. Empieza el juego y ya te quieren dentro de la historia. Te presentan al personaje principal, Arthur Morgan. Un forajido con la cabeza mil cosas, con un trasfondo impresionante y una presencia imponente. En muchos puntos recuerda hasta los mejores papeles de Clint Eastwood en sus películas western. Una banda sonora potente para el inicio, dando mucho carácter al comienzo para que te quedes y ni se te ocurra parar de jugar. Formamos parte de una banda de forajidos en busca de una vida más allá de los robos. Somos una de las piedras angulares y buscamos dar el gran golpe para dejar la mala vida atrás. Y como tal, tendremos más de 100 misiones para ver la historia principal. Más de 150 animales que descubrir, decenas de armas, plantas, caballos y muchísimas cosas más. Tenemos juego para mucho rato, de media unas 40 horas de historia. Más de 60 horas de contenido extra. Y un juego que lo tendrá todo o casi todo. Conforme vas jugando, una de las cosas que más te llamarán la atención son los paisajes. De los mejores paisajes creados hasta la fecha, con una climatología digna de hacer mención. Habrá tormentas épicas, vientos huracanados y una niebla que ya quisiera Silent Hill. Solo con los paisajes y cómo cambian según el clima da para hablar un buen rato, pero dejaremos que lo descubráis por vosotros mismos. La banda sonora es sublime, aunque Rockstar la utiliza para dar importancia a momentos. Nos pasaremos la mayoría del juego sin música, eso hace que la música coja otra función. La de avisar que algo importante está a punto de suceder. Desde un tiroteo, una emboscada, a un momento agónico. Rockstar ha sabido qué melodía utilizar en cada uno de los momentos. Este juego está vivo y lo demuestra con sus ciudades y su fauna, en la cual puedes quedarte quieto y admirar cómo suceden infinidad de eventos. Desde un caiman comiéndose a un jabalí, hasta el mendigo de turno que te ha pedido dinero para gastárselo en el bar. Termina siendo mucho más que un simple juego. Los eventos dinámicos irán sucediendo conforme vayamos pasando el mapa y según qué zonas, y con ello empezaremos misiones secundarias, como secuestros y damiselas en apuro, entre otras. Todos los apartados del juego van evolucionando. La caza tendremos que matar a los animales de cierta manera para sacar los mejores materiales. La pesca, por ejemplo, tendremos que utilizar cebos especializados y además tener un poco de maña. La verdad que hay demasiadas cosas por hacer en esta aventura. Y aunque en lo visual y en lo sonoro es algo digno de mención, en lo jugable se le podría poner alguna pega. Mantiene el esquema de jugabilidad típico en los juegos de Rockstar, bastante torpe a la hora de moverse el personaje y con poca fluidez. Está claro que es un sello de identidad, pero en lo personal no sé si precisamente para positivo. Y ya que hemos sacado alguna pega, la otra cosa negativa de lo que hablar son los bugs. En mundos enormes, con eventos infinitos y tantísimas cosas, es normal que se hagan bugs. Algunos más graciosos y otros no tanto. Algunos foros se han llenado de quejas por pérdidas de armas de manera permanente, incluso las que solo se consiguen una vez por partida. O un bug que hace desaparecer gente del campamento. Busque aunque ensombrezcan un poco la experiencia, no son nada más que una piedra en el zapato en este viaje. Aún así, todo termina siendo un viaje maravilloso en el cual tenemos todo al alcance. Desde irnos de caza a pasar una tarde pescando. Quizás seis unos locos que les guste la acción y podéis asaltar bancos y trenes. O quizás os apetezca daros un paseo o ir al teatro. La decisión es vuestra. Todos los medios se han hecho eco sobre la nueva obra de Rockstar. Prácticamente hay unanimidad acerca de este juego y no es para menos. Estamos ante uno de los mejores juegos de la generación. La nueva entrega de Rockstar despierta sensaciones que no muchos consiguen. Hay animaciones únicas para cada cosa. Abrir cajones, coger objetos, registrar cadáveres. Cada movimiento y cada acción es algo que se ha cuidado en esta entrega. En mi opinión, y sin haber terminado aún el juego, además de haber tenido muchos accidentes de caballo, creo que nunca he disfrutado tanto del entorno de un juego. Me engancha el hecho de cómo cambian los ecosistemas. O por ejemplo, el comportamiento de los animales. Entra mucho por los ojos y es lo primero que engancha. Pero sin duda, toda la variedad que te deja Rockstar para hacer es lo que realmente te absorbe y hace que pases las horas sin darte cuenta. Un firme candidato a juego del año. Stay strong. Stay with me. You have to love yourself a fire.